Se destrabó el conflicto que mantenían el Club de Pesca Loma Alta de Beruti y la ONG Red Solidaria, que fue la concesionaria del predio hasta el 4 de marzo del año 2010. En los últimos días se llegó a un acuerdo entre las partes y los abogados patrocinantes. Estarían elaborando un comunicado que se daría a conocer en estos días. Mientras tanto, se supo que ya las instalaciones del Club de Pesca, a muy pocos kilómetros de la Ruta Nacional Nº 5, fueron reabiertas por los integrantes de la Comisión del Club de Pesca Loma Alta y próximamente se comenzaría a trabajar en el lugar para recuperar las edificaciones que se encontraban abandonadas y en la gran mayoría destrozadas. Desde el 21 de enero de 2011, día en que la tranquera del predio fue cerrada con candado. Lo importante de todo esto es que Beruti recupera este espacio que años atrás recibió primero. Un movimiento importante de vecinos de toda la región que disfrutaba de sus playas en época de verano y posteriormente la llegada de los pescadores de todo el país que se acercaban a Loma Alta en busca de los tan ansiados pejerreyes. De a poco entonces, ahora se podrá ir dejando en condiciones este club para tener los excelentes servicios con los que se contaba y provocar nuevamente la llegada de turistas y pescadores que le den nuevamente movimiento a la institución y fundamentalmente a la gente de Beruti que ofrecía servicios, alojamiento y atención. El club de pesca Loma Alta es de Beruti y su gente le debe dar todo el apoyo a esta entidad que deberá comenzar prácticamente de cero para recuperar el lugar y nuevamente comenzar a promocionarlo a nivel nacional como ocurría hace más de dos años y comience de esta manera a funcionar a pleno. ¡Gracias!